Un accidente de tránsito se registró la tarde de este sábado 4 de septiembre cuando un vehículo de carga colisionó contra un poste de luz ubicado cerca al intercambiador. El hecho se registró cuando el vehículo se dirigía en sentido Barrio Cincuentenario y Los Pinos. Según información suministrada, el conductor no sufrió lesiones graves. Al lugar llegaron autoridades de tránsito para adelantar las investigaciones de este accidente.